El muerto muerto, él está vivo Mi mano es mi ser, es todo mi ser Y todo está muerto, está vivo, está vivo, llego en mis manos, en mi piel, es todo mi piel. Y todo está muerto, está vivo, llego en mis manos, en mi piel, es todo mi piel. Y todo está muerto, llego en mis manos, en mi piel, es todo mi piel. Y todo está muerto, está vivo, llego en mis manos, en mi piel, es todo mi piel. Y todo está muerto, llego en mis manos, en mi piel, es todo mi piel. Y todo está muerto, llego en mis manos, en mi piel, es todo mi piel. Y todo está muerto, llego en mis manos, en mi piel, es todo mi piel. Y todo está muerto, llego en mis manos, en mi piel, es todo mi piel. Y todo está muerto, llego en mis manos, en mi piel, es todo mi piel. Y todo está muerto, llego en mis manos, en mi piel, es todo mi piel. Gloria, llego en mis manos, en mi piel, es todo mi piel. Amén, amén, aleluya. Bien, hermanos, bendiciones a todos, ¿verdad?